Yo traigo una pena en el alma clavada en el pecho y en el corazón Tan solo una carta encontré donde me confiesan que estaba cansada de mí Que nunca la amé, que nunca le di La vida que ella deseaba Y la vida es y mía La traigo prestada ¿Cómo te atreviste a pensar que mi vida te la regalaba? Ni la vida es y mía La traigo prestada Del día que la entregue Me iré como vine sin nada de nada Tan solo una carta encontré Donde me confiesan que estaba cansada de mí Que nunca la amé, que nunca le di La vida que ella deseaba Ni la vida es y mía La traigo prestada ¿Cómo te atreviste a pensar que mi vida Te la regalaba? Ni la vida es y mía Ni la vida es y mía La traigo prestada El día que la entregue Me iré como vine sin nada de nada ¡Suscríbete al canal! SPREIZA ¡Vamos此 mapping! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tampa what you BM